Es mala, es mala, me gusta Me pillan el joseo y no se asusta Me dejas tener otra, no es injusta Le digo, eso está bueno y me la busca Y se toca, dice negro, graba esto con tu celular Pa' que cuando estés de tour pueda recordar Toda la mierda que vamos a hacer aquí Toda la mierda que vamos a hacer y se toca Dice negro, graba esto con tu celular Pa' que cuando estés de tour pueda recordar Toda la mierda que vamos a hacer aquí Toda la mierda que vamos a hacer Es mala, es mala, me gusta Me pillan el joseo y no se asusta Me dejas tener otra, no es injusta Le digo, eso está bueno y me la busca Es mala, es mala, me gusta Me pillan el joseo y no se asusta Me dejas tener otra, no es injusta Le digo, eso está bueno y me la busca Siempre me hablan código Vámonos pa'l carro rápido Sin que se entere el corillo Y decimos fue que prendimos Mariela en mis pies Juega celestripe, le hago yo verlo de cien Dice vámonos pa' Tokio a facturar en Jens Por eso ninguna jeva me ven surdiens Tras con Luis Boutin, cartera Chanel Corriendo todos los días detrás del papel Aterrizo, voy directo, chequenme pa'l hotel Pa' que quieres boda, siempre estamos el lunes miel Es mala, es mala, me gusta Me pillan el joseo y no se asusta Me dejas tener otra, no es injusta Le digo, eso está bueno y me la busca Es mala, es mala, me gusta Me pillan el joseo y no se asusta Me dejas tener otra, no es injusta Le digo, eso está bueno y me la busca Me puede, eso está bueno y me la busca Me dejas tener otra y me la busca Mala, Mala